Nueva vaina, Scott, cuarto frío, el papá. Hay una bladera de mierda muy fuerte, estoy harto de todo pariguayo, con suerte llegué como la muerte. Sin previo aviso, el dueño del movimiento no pide permiso. Hicieron caso miso a toda mi enseñanza. Todos estos mamagüevo pensaron con la panza. Ahora nadie me alcanza, quien no intenta se cansa. Por los views de YouTube, tu cerebro no avanza, falsa alabanza. Dic en teteo, millonario de monopolio, con su mareo. Eo, eo, estoy rico feo y nadie me ve con ese peliculeo. El patrón del patrón, el primero en la fila. Mamagüevo ratón, tu patrón ni en tequila. Lape aniquila, siempre montando pila. Con un flow vieja escuela como Gofeskila. Para el que vende los pana como sieva baila. Tengo un peine de 30 y un tambor que depila. Lo subo y lo bajo, me burlo en tu cara. De mantelo los sencins como le hice a la para. No es tener pistola, a mí esa mampara. Y el valor pa' cuando es sola que dispara. Dic en con cara fea, ¿a quién tú le das para? El palomo del guapo, aquí es que se separe. Eo, eo, estoy rico feo y quien te teo. Eo, eo, sin previo aviso. El dueño del movimiento no pide permiso. Y conocido habladores de mierda que pensaban que la música aprieta del barrio era un relajo. Al compás del bajo inyectándole el grajo. El consciente lo trajo, lo puso a pasar trabajo. La macaron palomo con un diente de ajo coronado en la élite viniendo desde abajo. Y no quiero conocer ningún maldito ser que no haya trabajado en favor de la cultura. Remonto la pura, facultad que depura. Yo fui el que le dio sentido a esta locura. Afro gelatina y unos tenis con cigote. El martillo de tol ya no pego el chipote que tampoco le jale como mi hermano el bote. Canto para humillar todo esto salta cocote. Conocco al demagogo por patente y por lote. Te presto mi tenis pa' que entienda mi trote. No teme a lo que no deje el mediante. Estamos mejor que en los tiempos de antes. Yo me paso por el culo tu cadena de diamante. Y me cingo tus mujeres porque no soy comediante. Antes de minar, yo traje el verbo pa' los guayos ratones. Dí que ricos observo, yo lo conservo en paquete de antaño. Mi cotorre nociva a mi nivel le hace daño. A estos fantoches locos son mamabichos. Me valen verga a todos, ya se lo he dicho. Estoy haciendo soplapote tu nicho. Me la quiere chupar, que maldito capricho. Eo, eo, estoy rico feo. ¿Y quién te peo? Eo, eo, sin previo aviso. El dueño del movimiento no pide permiso. Estoy rico feo. Eo, 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 eo. Y quién te peo. Sin, 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 sin previo aviso. No pide permiso. Estoy rico feo. Nunca jamás. ¿Cuándo? ¿A dónde? Estoy rico feo. Hep-hop. Estoy rico feo. Nunca jamás. Como forma de vida. DJ Scott. Lápiz Consciente. Lápiz Consciente. Estoy, 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 estoy. El papá del rap. Estoy rico feo. Lo minero neto. Dominicano. Y ya. One love. Tú haces número en YouTube. Yo hago número en el banco, palomo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.